Ver a tanta gente, a tanta gente que le mete al deporte Ante esta infraestructura, ante este entusiasmo, no podemos quedarnos acá Nosotros como patrocinadores y dentro de nuestro ámbito Hacemos y por lo menos lo que está en nuestra parte En mi caso es un verdadero gusto saludar a amigos que ya tenían un poquito de tiempo sin ver Decirles que a Basolo de su casa, a toda la gente que viene, aquí está Y un éxito para todos, gracias Muy buenas tardes, mi nombre es Mario García No soy de Basolo, pero igual estuve aquí en Tarifa compitiendo en el 2016 creo Y la verdad me llena de orgullo ayudar a Toño Toño ha sido una persona esencial aquí en Basolo para el deporte de físico-constructivismo Y para todos los empleados de Basolo y deputistas de físico-constructivismo La verdad ya tengo tiempo aquí con un negocio que tengo de belleza Aquí en frente de Noxer, que lo invita recientemente en una frente de Electra Estoy para servirles, vendo productos de belleza, se llama Blagun Y ahí, por eso ya tengo bastante seguimiento a Basolo Me he recibido muy bien en Basolo desde el 2004 Y estoy felizmente contento de estar aquí en Basolo Y más en este evento porque es algo que a mí me gusta demasiado Los gimnasios, entrenar, competir Ahorita por cuestiones de tiempo ya no compito Pero pues, créanme que me encantaría Me llena de vibra, de emoción Ver a todos tus chavos que le echan ganas Y la verdad, lo único que me queda es que le echen ganas Que van por un buen camino Y que un día lo vea ir bien chivón Muchas gracias Salud y saludo